Frente a la fachada principal de Palacio Nacional, aquí en el Zócalo Capitalino, muy temprano, un grupo de manifestantes se ha dado cita. Han colocado algunas mantas, algunas cartulinas en la valla metálica y han lanzado consignas en contra del gobierno federal. Esto para exigir la libertad de presos políticos. De hecho, este grupo de manifestantes ha permanecido en plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afortunadamente, la vialidad no se ha visto afectada, tanto para quienes utilizan el circuito de la Plaza del Zócalo o bien la avenida 20 de noviembre. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.